Mi gente, buenos días. Le habla El Talento Aguadillano. El desahogo de hoy va para el alcalde de Aguadilla y su maravillosa y perfecta construcción que está haciendo frente a la playa. Yo no soy de estar criticando porque él está haciendo algo bonito para el turismo en Aguadilla, pero yo entiendo que esa carretera que está frente a la playa la deben utilizar solamente para que los vehículos bajen, no, que los vehículos suban. Vamos a hacer las debidas correcciones, ya que en otros momentos él ha cejado la cajetera, como a él le place. Y vamos a hacer eso porque ayer yo fui testigo de algo que se supone que si son servidores públicos ayuden. Ayer se formó un tapón brutal frente al tribunal de Aguadilla y los municipales no hicieron nada. Solamente una patrulla estatal se bajó, dio el tránsito como pudo darlo y continuó porque tenía que continuar patrullando. Pero el alcalde de Aguadilla, el honorable Carlos Méndez Martínez, hermano, yo no estoy para estar criticándote, pero vamos a utilizar la razón, hay que ser inteligentes. Esa área la puede utilizar solamente para que los vehículos bajen. Vamos a hacer los debidos arreglos y las personas que quieran utilizar y necesiten subir para el área del pueblo y el área de la carretera número 2 y todo esto, vamos a utilizar la calle Progreso porque ahí van a ocurrir varios accidentes y eso no puede suceder. Este es el Talento Guadillano. Buenos días, espero que estén bien. Cuídense.